Hoy tengo conmigo en el programa a un gran amigo, un gran hermano que está dirigiendo lo que se llama el Comité de Prevención de Alcoholismo y Drogadicción en la ciudad de Nueva York Carlos Martínez ¿Escuchó bien? Dirige el Comité de Prevención, Alcoholismo y Drogadicción, es un activista comunitario, mi gran hermano Manuel Núñez a quien les damos la bienvenida Juan, vamos a dar la bienvenida a Manuel, Manuelcito Caramba que gusto hermano mío, esto es mi casa porque tú estás aquí gracias por darme la oportunidad siempre, es un privilegio para mí compartir contigo este momento de llevarle esa invitación esa información a la comunidad para que sepan donde se va a hacer un evento maravilloso donde te vas a ver donde, cuando y como poder buscar ayuda en caso de que tenga, esté pasando por el flagelo de la violencia doméstica, la adición al alcohol a la droga y muchas cosas que suceden en la vida de un ser humano así que más adelante le damos a la mala información sí, 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 me gustaría antes que todo el licenciado Manuel Núñez oye, pero tú vas también a comprar en ese habitacional en Manuel vas a comprar también en el habitacional en Manuel Daisy Duerge está contenta feliz porque verdaderamente la gente de San Cristóbal y de otras partes del país quieren entrar a formar parte de ese paraíso de ese lugar en el mismo centro de la ciudad de San Cristóbal bueno yo quiero ante todo Manuel después de haberte dado la bienvenida que tú nos hables y nos diga qué es el comité de prevención alcoholismo y drogadicción para que la gente pueda enterarse y sepa qué es lo que ustedes hacen sí, Germán es muy importante siempre el comité de prevención de alcoholismo y drogadicción New York Carlos Martínez nació del comité de prevención New York que lo dirigía el fallecido entonces Carlos Martínez que era el presidente del comité en ese entonces entonces a él morir que yo tuve que aceptar la presidencia del comité yo decidí en honor a él cambiar el nombre y ponerle el comité de prevención de alcoholismo y drogadicción New York Carlos Martínez en agradecimiento a ese señor porque gracias a él yo estoy aquí con ustedes hablando de alcohol y droga hablando de violencia doméstica y hablando de cómo superar muchos problemas que las familias están pasando depresión por culpa de la falta de diálogo la falta de información y tú sabes que es así sí, 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 es así déjame arreglarte un poco la corbata eso es el amigo solamente eso es un amigo yo quiero que tú lo estás viendo yo quiero que tú lo estás viendo ahí se ve mejor Juan maravillosa ocasión para nosotros hablar de este tema tan interesante con nuestro querido amigo licenciado Manuel Ruiz Manuel Ruiz Manuel Núñez Manuel Ruiz mi amigo siempre lo tengo presente quien dirige el comité de prevención alcoholismo y drogadicción de la ciudad de Nueva York estos son unos tiempos difíciles hay muchas personas que caen en depresión como dices tú como tú dijiste hace un segundito quizás por la falta de empleo falta de sí de oportunidad falta de comprensión en el hogar incompatibilidad de caracteres problemas un sin número de problemas que a veces lo llevan hasta volverse es un alcohólico tú ves personas en las calles Manuel lo ves postrados lo ves inclusive durmiendo en el piso y muchas personas lo que hacen es que lo patean y no dicen que le habrá pasado a este señor que le habrá pasado porque reconocen reconocen el problema que padece ese señor y no saben la causa por qué ese señor cayó en esa situación ahora mismo hay una cantidad inmensa de personas que están sufriendo depresión postalcohólica que se han vuelto drogaditos porque el encierro de la pandemia nunca lo habían vivido muchos perdieron han perdido su apartamento muchos han tenido que quedarse encerrados casi por un año y luego de estar encerrados salen sin empleo sin nada y tampoco estaban impuestos a convivir con la familia y eso ha traído demasiado problemas de violencia doméstica homicidios suicidios suicidios y mucha violencia física verbal y psicológica la cual los médicos psiquiatras y los psicólogos están hasta el tope señores es dando apoyo para cuatro y cinco meses que están porque en esta comunidad especialmente en esta comunidad de Nueva York que es la que nosotros vivimos se ha disparado totalmente la enfermedad de la depresión por culpa del encierro de la pandemia qué pena y déjame decirte que los consultorios de los psicólogos de los psiquiatras están llenos me imagino que mi amigo Hernández está completamente saturado de tanta gente buscando asesoría cuántas cuántas desorientación hay pero cuántas malas informaciones también hay porque a través de el comité de prevención alcoholismo y drogadicción que dirige mi querido amigo y hermano el licenciado Manuel Núñez yo creo Manuel que ustedes están haciendo un buen trabajo ¿dónde ustedes entran ahí? ¿qué tipo de ayudas ustedes les ofrecen a esas personas que están hundiéndose que el barco se está sepultando que están yendo como un barco a la deriva y están consumiendo alcohol y drogas y a veces no encuentran una mano amiga que le ayude a salir mira ahora mismo en estos tiempos hemos trabajado el triple de lo que trabajábamos antes porque tenemos bastante llamadas de familia de padres de familia de jóvenes que quieren salir del problema de la adición al alcohol que quieren salir de esa depresión que tienen y que necesitan más información nosotros lo que hacemos es que vamos a los hogares los hablamos con ellos lo que ellos necesitan si necesitan terapia de grupo le damos terapia de grupo en los grupos de alcohólicos anónimos pero también tenemos sala de psiquiatría de psicología porque tenemos doctores psicólogos y psiquiatras también lo llevamos la sala de emergencia de los hospitales a mi me refieren personas de la clínica doctor Domingo Santana Jorge Piña doctor Hernández Maciel doctor Fernando Tavera todo lo que le llaman problema de alcohol y droga directamente a ellos ellos me lo envían a mi para que yo lo maneje excelente trabajo que tú estás haciendo porque tú eras alcohólico por casualidad porque tú tienes como yo te pregunto que si estuviste experimentando en tu vida alguna vez porque es así ahora yo voy a tener que decir que sí porque si digo que no entonces qué es lo que hago te cuestiono pero tuviste esa flaqueza o esa debilidad yo no puedo decir que tú fuiste un alcohólico pero tú tenías quizás esa debilidad delante de tus tragos yo sí lo puedo decir porque mira yo siempre que voy a un podio y me identifico como una persona alcohólica anónima no tomo estoy en recuperación por 18 años que no tomo alcohol nada que tenga nada que me haga daño en mi cuerpo mira mi cuerpo tan lindo que está mi mente mi felicidad no la voy a dar por un trago porque un trago te quita todo lo que tú has adquirido en 18 años la felicidad familiar la felicidad de bolsillo el desprestigio la desconfianza todo y yo con la ayuda de Dios voy a cada día adquirir más confianza más respeto porque no está en mi mente beber mi mente está en ayudar a aquellas personas que tienen problemas que yo sí puedo ayudar porque lo entiendo porque hablan mi mismo lenguaje excelente excelente o sea que tú eres una bendición Manuel y yo quiero felicitarte de todo corazón hermano desearte siempre éxito no es que voy a terminar contigo aquí vamos a quedarnos no no la verdad que hay que felicitar a aquellas personas que han salido de ese charco de ese hoyo porque hay muchos inclusive que han abandonado sus quehaceres han descuidado su hogar debido al alcohol y muchos han caído después de estos azotes del alcoholismo en una depresión crónica y algunos no han podido salir nunca porque no han encontrado como dije antes la ayuda de personas que le quieran extender la mano y esas personas a veces que están hundidos en ese problema del alcohol tú le dices y ellos creen que están bien tú le dices oye deja de beber tanto que esto te está haciendo daño trata de revisarte de mirarte mira como te está viendo y todo el tiempo tú quieres estar con un trago en la boca ¿verdad que sí? que a veces no yo estoy bien de eso ese tipo de persona que tiene problemas de tomar convulsivamente no acepta que tiene un problema que le está haciendo daño y le está haciendo perder todos los buenos que tiene porque pide las amistades tú te le vas dejando poco a poco a la gente que a los amigos tuyos que están bebiendo y que tú ves que cambian de personalidad y enseguida se dan un trago porque el alcohol te cambia cuando tú tienes problemas ahora si tú eres un tomador social te toma un trago y no no te afecta te pone alegre y lo disfruta todo pero si tú tienes problemas con la cojita de un trago te embrumate porque el primer trago es que hace daño si pero hay muchos que están tan alcohólicos que se emborrachan de una vez de un trago si y a qué se debe que las personas que están alcohólicas como que le sale como un olor a bebida de los poros tú no te has dado cuenta de eso si señor yo no sé o soy yo el que tengo el olfato demasiado grande no sé por qué mira cuando tú eres un bebador crónico compulsivo crónico tu cuerpo se contagia completamente del alcohol y te vuelve alérgico ya tú no puedes oler el alcohol porque de una vez se da la obsesión por el alcohol y tienes que buscarlo como quiera que sea pero te puede bañar 20 veces y cuando tú le hablas a la otra persona te sale te puede cepillar y cuando tú le hablas a otra persona te da el olor al alcohol porque ya tienen el estómago y el interior totalmente cargado de alcohol contaminado pero qué tiempo más o menos puede durar una persona que esté inmerso en el alcohol para regenerarse para cambiar y para ser un hombre nuevo qué tiempo cuál es el proceso muy buena muy buena pregunta no al tiempo lo que hay es tener que usted acepte que tiene un problema si aceptaste que tiene un problema el 50% se va inmediatamente el otro 50% se va en que tú sea honesto contigo mismo y que ponga en práctica la sugerencia que nosotros te damos tiene que alejarte de los sitios lugares y cosas los amigos que bebe no puedes volver a compartir con un amigo que bebe porque te van a enseñar te van a dejar de beber tiene que coger la amistad de nosotros que lo que queremos que tú dejes de sufrir pero tiene que asistir a una reunión de terapia porque solo no se puede solo tú vas a coger la calle y la gente y la fuerza de la calle es mucho más poderosa que la del grupo si pero yo no entiendo mucho Manuel porque por ejemplo yo no soy alcohólico no soy alcohólico pero ya cuando yo por ejemplo si yo me voy a dar un traguito y ya en el segundo ya yo me siento como que estoy medio tan valioso a qué se debe eso porque yo no soy alcohólico tú quieres que te diga te voy a definir las tres etapas del alcoholismo para que tú sepas para contestarte esa pregunta que tú no eres alcohólico el alcohol se divide en tres etapas tomador social tú eres tomador social sí pero no me gusta tomar socialmente tampoco yo soy como Juan que del segundo traguito ya estoy que oye me paso la noche entera con unos solos y la gente dice pero van a caer tú no vas a terminar nunca y te das cuenta nada mal me lo paso por los labios y a mí en vez de un trago yo lo que le pido es deme un cafecito un café caliente bueno entonces tú no tienes ningún problema con el alcohol pero tomador social por eso no llega a tomador compulsivo porque si se descuida como el alcoholismo es progresivo un día te toma una dosis el otro día aumenta la dosis un día toma el fin de semana o un día o el viernes o el sábado pero otro día toma sábado y domingo y te va cogiendo la aleja del alcohol y va sintiendo la necesidad de tomar cada día más y va aumentando la y sin darte cuenta pasarte a tomador compulsivo que es cuando tú te tomas un trago y tú quieres seguir tomando y no quieres parar hay mucha gente yo conozco mucha gente y profesionales no muchachos yo conozco gente que comienzan dice hoy es viernes y el cuerpo lo sabe así que dice Juan y sigue y cuando viene a ver llega el sábado y los tienes y dicen vámonos que va a salir el sol y dicen no vamos a quedarnos aquí vamos a esperar que la luna salga experiencia viviendo experiencia vivida pasada ay dios dios tenga misericordia en nosotros eso yo entiendo manuel dime mi mano señor manuel hay algunas personas que optan cuando ya encuentran que no hay solución para su mal su alcoholismo su drogadicción optan no sé de dónde sacan las fuerzas parece que dios se la da y entonces lo que hace es que van a un refugio espiritual o sea una iglesia cristiana por ejemplo y allí vemos al pasar de los años que han sido redimidos o sea que han cambiado positivamente usted cree en esos milagros no en el milagro sino en que toma la decisión de buscar ayuda porque no es milagro que te sabes si tú no quieres si tú no aceptas que tú quieres cuando tú aceptas a una iglesia a buscar ayuda es que tú aceptaste que tú te has derrotado claro no es milagro y mucho menos los milagros de ti pero si si tú buscas cualquier tipo de ayuda si tú eres honesto y te dicen tú no puedes tomar y tú pon en práctica esa sugerencia tú vas a dejar de tomar y en poco tiempo tú vas a ver que el cuerpo tuyo el físico tuyo vas a cambiar yo llegué con 100 libras a los grupos de alcoholismo ah pues tú chupabas mucho no no yo tomaba un día sí el otro también pero no toda la semana sí pero te estaba gustando te estaba gustando pero gracias a Dios que descubriste a tiempo a Carlos Martínez y gracias a Carlos Martínez también descubriste a tiempo de que ese no era el camino que tú tenías que no es que no era mí ese no era mí trajinar caminar porque caramba es triste yo conozco personas que tú lo ves muy normal antes de comenzar a tomar entonces tú lo firmas tú que eres también productor de cámaras tú lo firmas antes y después y si tú le presentas a ese señor esa afirmación dices pero no ese no soy yo oye entran normal con su cara normal con corbata y al poco rato a las dos botellas tú lo ves que tienen hasta la boca aquí arriba y sin corbata y son mojados y hablando en un tono altísimo y hablando un sinnúmero de cosas de vagabundería se le va la seriedad después del segundo trabajo hacen el ridículo totalmente faltan el respeto a ti a tu compañera a cualquier gente porque no no están cosiendo eso es un momento que les da de placa o no o sea pierden la memoria temporariamente pero nadie se da cuenta pero para ello ellos están actuando bajo lo que su conciencia le dice que haga normal y están normal y están disfrutando y son los mejores y son los que más saben Manuel pero el borracho eso mismo debe decir el borracho es el que más sabe tú le hablas de pelota y hacen un análisis completo de pelota béisbol basquetbol boxeo toda la jugada si le hablas de mujeres te cuenta la vida entera yo tuve como yo tuve como 100 mujeres te dicen y tú te acuerdas esa fue mía indiscreto Dios mío Dios tenga misericordia de nosotros Manuel este diálogo está muy bonito quiero que te quedes con nosotros para que hablemos de la actividad que viene el próximo sábado que estamos a 19 de febrero a las 6 de la tarde en el estudio de Lebrón dame más detalles en breve después que regresemos ahí hay parte de este quinto seminario ¿es el quinto o el sexto? es el sexto pero ahí pusimos el quinto o sea que ese no el fray verdadero lo que te estoy diciendo ese fue que pusimos el primero por lo que dice quinto ok excelente pues vamos a un pequeño paréntesis señor productor para hablar de nuestros patrocinadores incluyendo yo quiero hablar de la gran oportunidad que tiene para los san cristobalenses la constructora Sánchez Lara Rafael Dubergé y Daisy Dubergé ya regreso con mucho más que bien pero vamos a seguir hablando de ti de tu actividad ah mira el sábado 19 como tenemos propuesto hacer el sexto seminario ahí dice quinto pero el sexto seminario sobre violencia doméstica interfamiliar inducido por el alcohol y las drogas esta vez tenemos dos maestros ceremonia del lujo como el señor germán batista que es mi amigo y mi hermano y la señora ya que la encontré también presentadora de pon ahí al maestro de ceremonia tragarle un club show a ver como se ve con esa balba con esa balba con leyenda ahí está con balba y todo no no te ves bien yo te dije que se va bien tanto la tú la puedes vender hay mucho que me dicen no quites eso mira vamos a comenzar el señor Manuel Lebrón me pidió me sugirió que hiciéramos un solo evento que uniéramos las dos organizaciones ay que bueno el consejo nacional de drogas de la república dominicana que representa el ex jefe de la policía Marte Martínez Jaime Marte Martínez y Lebrón que es el señor Manuel Lebrón que es el asesor del consejo nacional de drogas en los Estados Unidos que bien a ver que yo le solicité el salón para hacer mi evento y me dijo mira para acá viene el jefe de la policía el presidente de la de la de la de la consejo nacional de drogas vamos a hacer el evento juntos y yo le dije pues es un privilegio para mí compartir este evento con usted y entonces dejando que él haga el evento a su manera para que a él le gusta que pueda bien es una persona que no hace cosas malas entonces está preparando un evento de lujo para la persona que vaya pero tenemos panelistas de lujo mira tenemos a las juezas a las juezas digo yo patria siempre tengo patria y ordaliza rodríguez de la corte de familia de bron tenemos aquí a la honorable concejal Carmen de la Rosa tenemos a Manuel Lebron que va a presentar a Jaime Marte Martínez para que hable sobre el consejo nacional de droga tenemos a la Ana Gómez que es la directora juvenil de la de centro de rehabilitación de la correcional de Washington bueno tenemos la esposa de Douglas Mendes que es la doctora Denise Hernández que vas a hablar sobre si el alcohol y las drogas causan depresión en los jóvenes hoy acerqué un poquito ni más bonito eso es lo que más me gusta a mí ese tema porque los jóvenes lamentablemente entonces sabemos que van a vamos a tener una gama de invitados como los jueces Manuel Manuel Mendes Patria Fría Colón mi amigo personal vamos a tener yo creo a Rita Mella vamos a tener a los de la policía a los de los clubes de leones a la nueva comisionada la honorable doctora Francia Vargas y al honor del consulado al honor del congresista a las autoridades políticas vamos a tener también ahí pero lo más importante son la comunidad todos los médicos que están ahí yo no lo puedo mencionar pero médicos policías civiles todo tipo de personas van a asistir ahí porque necesitamos llevar la información a la comunidad para que sepan que estamos en una pandemia de coronavirus pero la pandemia grande la tenemos en la violencia doméstica señores se están muriendo muchas personas por problemas de violencia doméstica por problemas de sobredosis de alcohol y droga por problemas de depresión y nosotros podamos ayudar pero tenemos que buscar la información y ahí vaya que le vamos a tener la información sábado 19 de febrero muy interesante muy interesante se está hablando de la pandemia se está hablando del coronavirus se está hablando del onicron pero hay que hablar de esta pandemia porque esto es más que una pandemia el asunto del irrespeto en el hogar la violencia doméstica esos hombres yo te dije el problema del alcohol es algo grande grande es que muchos hombres cuando toman abusan de la mujer cambian de personalidad oiga hasta la violan hasta la violan quieren que la mujer haga sexo obligado con ellos y conozco hombres que hasta han estrellado en la pared y algunos la cogen hasta por los cabellos y la matan también cuéntale pero yo no sé Dios mío yo quiero saber una cosa un alcohólico en un hogar es un terremoto un ciclón el hogar se convierte en un hogar difusional totalmente infeliz porque sufre hasta el perro cuando el borracho llega a la casa si ve el perro seca le da una pata si el perro fuerte que es lo primero que le da una pata de gato al perro ya a los perros le tienen miedo pero entonces los niños tiemblan los niños comienzan a padecer de problemas de salud mental porque siempre viven temblando cuando el padre está porque el padre va a tener problemas con la mujer es lo que tú dijiste tú sabes lo que le hie de la boca a un borracho de un día y que llegue a las 3 de la mañana con ese mal olor en el cuerpo cuando tú dices que bota el alcohol de noche uno alcohólico cuando lleva a la casa y le dice diablo y quiere darle un beso en la boca a la mujer tú crees que la mujer le va a aceptar ese malo beso entonces si no lo acepta le quiere dar golpes yo tengo una forma de hablar que yo digo malvado y ahorita dije uno que no me gustó que yo dije cuando tú hablaste de cardenal yo dije y no es hobby o esa vaina de la iglesia perdón que yo no quise decir eso si no es que yo soy así hay que recapacitar te sabes oh Dios mío Juan que te está pasando Juan está por descansar Juan viene demasiado temprano aquí mi hermano Juan viene a las 8 de la mañana déjame decirte algo Manuel es un mal ejemplo que los hombres alcohólicos llevan al hogar por ejemplo cuando comienzan a maltratar a su esposa y los hijos comienzan a ver ese ejemplo esos hijos van creciendo con ese ejemplo y también se vuelven no emborrachones sino en maltratadores o sea que maltratan también a la compañera inclusive yo he escuchado personas hablando y le han dicho a un joven que se casó y que está maltratando a la mujer y le dicen tú no viste ese ejemplo en tu papá tu papá no maltrata oye que bonito tu papá no maltrata porque tú maltrata a esa mujer si no fue el ejemplo que tú recibiste pero cuando vemos a jóvenes o personas de edad avanzada quien sea maltratando a su pareja y le dicen mira eso fue lo que tú recibiste pero tú tienes que salirte de la patana como dicen por ahí y comenzar a vivir una vida nueva mira es muy importante tu programa es maravilloso porque tú llevas tú eres multi como te digo multi pasé todos los temas tú los traes aquí en diferentes ámbitos para ayudar a la comunidad en todo lo que sea necesario pero esta vez eso de la violencia doméstica de los padres los jóvenes que nacen en un hogar disfuncional la mayoría no todo algunos salen por gobern gracias al espíritu santo salen profesionales bueno pero son jóvenes que no terminan la high school que terminan yéndose a los 15 años y salen a la calle se pierden y mueren de 12 a 25 años es una cantidad de jóvenes que están muriendo a de tiempo wow porque han perdido el control y la droga tú sabes que ahora mismo nosotros me dicen me dicen que tú crees de la marihuana que está legalizada yo no voy en contra de las autoridades pero si usted cree que no hace daño vaya a una clínica psiquiátrica y vaya ahora a una clínica de psicólogo a ver si usted ve la cantidad de jóvenes que ustedes son viejos todos son jóvenes con depresión causada por la marihuana el abuso y el uso de la marihuana y el alcohol la pastilla la cocaína porque después de que te metes un tabaco marihuana te metes lo que te pase por el ajo patillas cocaína cigarrillos todo alcohol wow entonces por eso es que la mayoría de los jóvenes es un desastre bueno la tina que deciste porque tú andas en la calle caminando es un desastre por ejemplo en los trenes tú no has visto ah muchachos pero el asunto es que no solamente el tabaco sino el olor al tabaco eso eso es lo más desagradable bueno para la persona que no fumamos ok para los que no fumamos y tenemos un olfato Juan que ni los gatos ni los perros tienen más olfato que uno porque están fumando a veces en la esquina y de una vez uno siente que ahí están fumando hierba y la persona que fuma y que toma alcohol es como tú y ahorita el olor de cigarrillo si tú le pones la mano ahí te llevo el olor de cigarrillo para que es la ropa es la ropa que desagradable tú sabes Manuel ya que estamos aquí entre nos cuando llegó la pandemia cuando la pandemia llegó y se entró en el ambiente neoyorquino que se le quitó toda la autoridad a la policía de Nueva York tú recuerdas aquí tú caminabas por todas las calles por todas las calles y aún todavía y era tú ibas en el aire también porque tú fumabas marihuana en cada esquina que tú pasabas porque te entraba mira Juan como se ríe Juan venía aquí en el aire oye en mi building porque en la esquina ahí eso era fuma y fuma y fuma y fuma y fuma oye es más en mi building tú tú has entrado y tú tienes que decirle permiso fumando la puerta a todo el mundo y no fumando la puerta en el piso mío hay unos vecinos fuman suben amigos fuman comparten ya pero no piensan que hay personas adentro que están enfermas ese bajo de marihuana se le entra y le hace daño mira mi papá tiene problemas de los pulmones de los riñones de todo y eso le hace daño a ella y eso es ¿y qué le importa a ellos? no le importa la salud a ellos no le importa mi hermano entonces yo creo yo creo o sea que tenemos un nuevo alcalde nuestro amigo Eric Adams en la cual trabajamos para que él ganara que él debe de ir recuperando fuerza y dándole confianza a la policía porque ahora mismo estamos huérfanos de servicio policial estamos en una selva en una selva peligrosa ¿cuántas patrullas de policía tuviste en el transcurso cuando tú venías para acá por el canal? no la policía está haciendo su trabajo la pregunta es que yo te estoy haciendo ¿cuántas patrullas tuviste cuando tú viniste por aquí viste unas cuantas porque antes tú en cada esquina veías una patrulla y una cosa ¿tu viste unos cuantos patrullos? no venía observando no venía pensando en eso pero vi algunos carros pero no tú sabes no tú eres dichoso porque cuando yo salgo yo no veo ninguno yo quiero decirte con respecto a eso oye con quitarle la fuerza a la policía la policía está haciendo un trabajo extraordinario mira los problemas que están teniendo porque no tienen la cantidad de policía que necesita la ciudad de Nueva York pero son gente que dan la vida por salvar a una gente tú mira esos dos muchachitos que mataron por salvar a uno mira a Giovanni le ponen el cuerpecito y lo matan y así está sucediendo mucho porque hay demasiada delincuencia hay mucha libertad demasiado ahí llegó alguien que dio una orden ya la está contratando porque le llamaron mucha atención al fiscal ese fiscal debe de unirse al pueblo hay que protestar ese hombre debe de sacarlo tiene que sacarlo él tuvo que retroceder en la petición que estaba haciendo a los fiscales porque oye el arma de fuego pero tú sabes que fue lo que él trató de introducir explícate de que si tú por ejemplo ibas con un arma a saltar una bodega y tú no matabas a nadie aunque te llevara dinero eso iba a ser como un cargo menor ok o sea que yo que si un tipo viene y te da a ti una paliza en la calle tampoco es un cargo mayor porque no te mató tú me entiendes o sea en qué país en qué mundo se puede ver que que un tipo que haya ganado como fiscal venga con tal semejante vagabundería entonces le está dando oportunidad a los delincuentes para que vayan a saltar bodegas supermercados y para que vayan también cuando viene a ver meterse a tu hogar y hacer algo yo no lo veo bien y es muy importante que sepa que se puede cambiarse de idea y que las cosas que uno hace si ve que está negativa pues cambia la positiva eso es una orden que no está bien para la comunidad de Nueva York porque lamentablemente va a aumentar el desorden va a aumentar el atraco va a aumentar la muerte todo va a aumentar porque no van a tener temor ellos no tienen temor tampoco los delincuentes no tienen temor pero que si le ponen mano dura aplíquenle mano dura que usted tiene poder y cae y usted es un campeón usted sabe que venimos de ahí pero que se porte bien compadre mano dura a los delincuentes delincuencia nada delincuencia cero quiero saludar Juan a mi hermano mi amigo Erick Gutiérrez quien está de vacaciones Erick Gutiérrez creo que va para Bahamas y va a seguir a otros lugares y quiero desearles éxitos prosperidad donde quiera que mi hermano Erick Gutiérrez tenemos amigos de mi amigo también y mi jefe el presidente de división global TV Erick Gutiérrez oye quiero aprovechar ese mensaje esto esta entrevista la vas a ver o la está viendo el doctor Jorge Villar en San Francisco de Macorís vamos los saludos si el mamá siempre me pregunta por ti mira ese señor muy bueno muy bueno entonces aquí hablando de San Francisco de Macorís en la semana pasada se murió nuestro gran amigo Machacho González si Machacho murió yo era que le hacía los anuncios para introducir la estación de radio la H102 y la Ibis Radio en aquellos tiempos y me dio mucha pena mucho pesar cuando supe que don Machacho González había muerto descanse en paz Machacho fue síndico no si no fue él era senador allí sígueme hablando del doctor del doctor Villar ajá no que él él escribe en la revista la hija del doctor en Cuba y está hablando está escribiendo de cáncer en la piel él está escribiendo un médico pediatra y está escribiendo sobre el cáncer en un estudio de 100 mujeres que está trabajando wow 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 pero a él le gusta su traguito social sí entonces puede tomar socialmente porque él tiene una gran capacidad si se toma un trago y ahí se queda lo dijo lo dijo al doctor Villar que no se le ponga bravo no 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 él se puede tomar un trago socialmente porque él puede yo sí no puedo tomar un trago socialmente porque yo no puedo sufro de una alergia que se llama te da deseo de continuar o te emborracha con el segundo no si me tomo un trago me da deseo de seguir no 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 Juan no saque el cardenal por favor no saque el cardenal o nada del mundo porque puede Manuel bebérselo solo no podemos hacerlo eso le pasa al tomador compulsivo no puede parar de beber señores qué cosa quiero felicitar a las autoridades del consulado dominicano especialmente a nuestro querido amigo el director de campaña del PRM en la ciudad de Nueva York Alejandro Rodríguez Tonton es mi hermano si Tonton tienen lo que se llama un operativo para distribuir alimentos en diferentes partes de la ciudad creo que hoy están por el área de Boston Road en el Bronx a cheques felicitaciones señor Alejandro Rodríguez Tonton tomado de la mano trabajando por el bienestar del pueblo y por supuesto del partido revolucionario moderno éxitos y verdaderamente Tonton que Dios te bendiga donde quiera que estés es un gran hombre es una persona sana es honesta Tonton no tiene maldad es un muchacho grande ¿verdad? él es una persona que te demuestra lo que te da por delante lo que te da por detrás así mismo es bravo pero no es como doble A tampoco tampoco tú vengas a relajar con él porque es bravo no es como doble A la semana pasada tuve un programa para la televisión dominicana en la cual estuve hablando de doble A eso es alcohólico anónimo no 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 si alcohólico anónimo tiene la sigla en inglés doble A si pero yo no hablaba de doble A la aerolínea yo hablaba de la yola aquella doble A agua por delante y agua por atrás lo que viajaban en doble A en aquel tiempo y en Miami se ahogaron muchísimo oh si 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 en las Bahamas para allá donde está Eric lamentando lamentando eso si la situación económica se queda la gente hay que tener mira hay que tener dos puños agarrados no 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 que hay que tener coraje pues no decir cojones como dicen los tigres por ahí hay que tener coraje para usted embarcarse Juan en una embarcación tan frágil con pocos pies de eslora una embarcación de madera oye lo que preparan lo que preparan lo iba a decir los vuelos de doble A lo que preparan los viajes en esas doble A no se embarcan no no ellos cobran su cuarto todo el mundo a pagar y entonces por unos matorrales de que las oye cuando el sol está o sea cuando la luna está todavía aquí hay personas que viven en Estados Unidos que no han pasado no conocen ni la capital ni la porque pasan de Bacorí para Nahuatl de noche a la playa y de allá a Puerto Rico de Puerto Rico aquí pero mucha gente que no entonces como no han vuelto para no conocer ni la República 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 antes tú sabes que antes preparaban unos viajes en avión en avión para traerlo a Estados Unidos entonces había un aeropuerto clandestino que ellos llevaban a la gente en una avioneta oye la vaina entonces desembarcaban en un puerto en los lados yo creo que acerca del Higüero y le quitaban un dineral y que ya llegaron oye se montó en avión ya llegamos y suelto todo el mundo dejaban mucho en Miche dejaban mucho en Miche de un lugar en Baragona le soltaban en Baragona en Miche el sitio que yo no sabía la gente que venía del campo al campo mío no le hicieron que son muchísimos muchachos lo montaban en avión montaban una avioneta ahí en la Luperón en el aeropuerto de la y le quitaban un montón compadre si porque este cuarto lo llevaban a Miche a Higüero había algunos que tenían hasta el burro y la yegua y la bestia toda la vaina eso es la pena Juan vamos a un pequeñito paréntesis no muy largo porque ya casi casi nos vamos para hablar un poquito más porque tú eres una persona entretenida pero escóndele Ron escóndele Roncito escóndele Cardenal escóndele Cardenal Mendoza regresamos en segundo no se nos vayan Credit City con consejos sobre cómo reparar tu crédito cómo eliminar esas manchas negativas de tu historial de crédito cómo mejorar tu puntaje de crédito para comprar una casa un auto o emprender tu propio negocio Credit City te ayudará a subir tu puntaje de crédito Credit City repara tu crédito personal y de negocios haz una cita al 800-557-4909 800-557-4909 Pace Express es su agencia de confianza estamos aquí para darles la mejor atención y el mejor servicio en envíos de dinero de manera rápida y segura a norte centro y sudamérica pagos de subillas recargas locales e internacionales tarjetas de llamadas pasajes aéreos contamos además con servicio de ATM estamos ubicados en la 3 Main Street Haverstrop New York informes al 845-241-5333 Page Express P Aust jaws hang d chicas unicorn � crise � etc comed Sw elen imped ough mom 詐 El Centro Habitacional Que está en Que hay que separar Para que la gente pueda separarlo Oye con mil dolaritos Usted puede separar Tengo una llamada Tengo una llamada de mi amigo Javier Fuentes El politólogo Mi hermano teólogo Un hombre que ha hecho presidente ¿Cómo estamos Javier? Estamos en el aire acá En Visión Global TV En el programa conversando con Germán Batista Tengo como invitado al señor Manuel Núñez Del Comité de Prevención, Alcoholismo y Drogadicción Carlos Martínez De la Ciudad de Nueva York Saluda a tu gente mi hermano Buenas tardes para todos Especialmente para Manuel Para ti Están en este momento En esa planta televisiva Para llevar información A toda la ciudadanía Y sobre todo Lo que es el alcoholismo Es un hábito Muy difícil De dejar Pero tan fácil De coger Yo creo que es una labor Muy importante Que ustedes están desarrollando Ojalá Las bendiciones de Dios Les permitan Que lo puedan hacer Por muchos años Y que mucha gente Salgan de esa situación Porque Ese hábito Ha destruido personas Y al destruir la persona Destruye la familia Que barbaridad Usted como estratega político Encargado en los Estados Unidos De lo que tiene que ver Con la política proselitista Del doctor Guido Gómez Mazara Tiene usted alguna información Acerca de esto Creo que hay Una convención No sé Para elegir presidente Del partido En la República Dominicana Bueno Somos uno de ellos Y si El doctor Guido Gómez Mazara Tiene este No este domingo que viene Sino el de la semana de arriba Que sería el día 20 de febrero Un acto importante En el Hotel Barceló Que era antiguamente Estelina Y desde ahí Él se va a juntar Con un sinnúmero De dirigentes Que son afines A sus aspiraciones Para él poder Empezar a hacer Un trabajo estructural En la exigencia De el voto secreto Universal Para que El partido Pueda realizar Una convención Pero también Dentro del marco De la armonía De la familiaridad Del compañerismo Que no sea una convención Como la que sucedía Cuando en el partido viejo Que era el PRD En una convención Terminaba con Una situación Alguna vez De violencia A través de tiros Y de golpes Físicos Maltratos Entonces en este caso No Lo que se está exigiendo Que el voto Sea secreto El voto Que sea universal Y que todos Puedan participar En una fiesta De todos los PRD Y es normal En cada partido Político Necesita renovar Su dirección Será la fiesta De la democracia Javier Antes de irte Antes de irte Porque tenemos que continuar Hablando acerca de la actividad Que tiene don Manuel Háblame de las proyecciones Para la reelección Del presidente Luis Abinader ¿Tú crees que Debe el presidente Aceptar La invitación Que tantos O sea muchos Le hacen Para que se reelija? Mira Apenas hay un año Y medio Yo creo que Hablar de una reelección Ahora es temporaria Porque Es que el presidente Tiene muchas dificultades Muchos problemas Que resolver En un país Que ha sido golpeado Duramente Por la pandemia Hay una situación De inflación A nivel mundial Y por tanto Como a una inflación Mundial Eso repercute De manera local En la República Dominicana Yo creo que Este primer año Todavía El presidente Luis Abinader Tiene que enfocarse En resolver Los problemas Mediato E inmediato De la población Dominicana Y después Entonces Porque ya no tiene Prohibición constitucional Ni estatutariamente Entonces Concentrarnos Todo Primero En dinamizar El partido Pero que Él resuelva Los problemas Más Más perentorios De la población Dominicana Y en función De ahí Entonces Empezar A hispanar Todo el andamiaje El muñeco La carpintería Para no solo La relación Son de Luis Porque tenemos Que tener Un congreso Mayoritario Mayoría de cínticos De reidores Y de senadores Porque usted no hace Nada con ganar La relación La presidencia De la república Y que el congreso Internacional Puede repercutir En los asuntos Locales De la república Dominicana Bien Bien Gracias Javier Mi hermano Salúdame Javier Por haber participado Salúdalo tú Salúdalo tú Salúdalo tú Dígame Siempre agradecido Y siempre respetándote Tú sabes Como siempre Desde que nos conocimos En el trabajo De San Martín En metaliza En metaliza En metaliza Nosotros somos niños Nosotros somos jovencitos Ah ya te sabes Pero el tiempo pasa Comenzamos Y no me interese Yo vine a ver En ese rato De ciento años Ah pues El tiempo pasa Pero gracias a Dios Siempre estamos Con el mismo criterio Este es de respeto Y serio Bueno Te dejo Lo importante Para despedirme Es que Ustedes están Haciendo una labor Extraordinaria Gracias Porque eso ayuda A la armonía De la familia Cuando una persona Alcohólica Y logra Dejar ese hábito Recuerden que Lo primero que el Señor Hizo fue la familia Pero para que vivieran En paz Y en armonía Así es que Una familia Un hogar Donde no haya Ningún tipo De malos hábitos Es un hogar Que puede permanecer En el tiempo Amén Que bueno Javier gracias Un abrazo Bien Bien Lo invitaremos Personalmente Para que venga Por acá Ok Éxito Éxito Manuel Casi casi ya Nos vamos Dámeles Otros tips Acerca de tu actividad Para que la gente Vaya La información Y un número De teléfono Para que la gente Puede llamar Sábado 19 de febrero 6 en adelante En el estudio De televisión De Tele Latina De Lebrón 206 Novena avenida Los teléfonos Para conectarse Y más información Son Manuel Lebrón 347 538 2570 Manuel Núñez 646 479 1314 Recuerden El señor Manuel Lebrón Es 347 538 2570 Y el señor Núñez Es 646 479 1314 Ese eres tú Ese soy yo Bueno gracias Mi querido Ya nos vamos Gracias también A ustedes Los que nos Han estado observando Gracias al maestrazo De la ingeniería Es lo máximo que hay Mi hermano Es mi hermano Gracias también Gracias también A este complejo Habitacional En Manuel De San Cristóbal Se está hablando Mucho de eso No que debió hablarse Porque tiene Tiene una tremenda Facilidad Para que la gente Adquiera su vivienda Excelente Con esto nos despedimos Deseándole a ustedes Puede dejar el complejo Habitacional Si quiere señor Juan Deseándole a ustedes Que pasen El mejor de los días Recordándoles Que hay que hacer el bien Si miran aquí a Manuel Muchas gracias Mi hermano Por haber estado aquí Ya tú sabes El sábado Tú vas a cobrar Manuel tiene que pagar Porque yo no puedo Echar al piso Mi profesión Y bueno Y bien Sustanción Hasta pronto Hasta pronto Y bueno Te lo quiera coger todo Te lo quiera coger todo Para ti